Un docente de la institución educativa, Manuel Germán Cuello Gutiérrez, fue herido en un impacto con arma de fuego a manos de delincuentes en medio de un hurto que se registró a la entrada del claustro educativo. La comunidad estudiantil de la institución educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez en la diagonal 21 bis número 4G152 del barrio Santa Rita de Baydupar está a merced de la delincuencia. En la mañana de hoy, un docente fue herido de un impacto con arma de fuego en medio de un hurto cuando arribaba al colegio. Eduber Barraza, coordinador del mencionado claustro educativo, fue baleado de un disparo en la pierna derecha a manos de un asaltante que lo interceptó cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto, luego que lo despojaran de un teléfono celular. La rápida reacción de la patrulla del cuadrante logró que estos presuntos atracadores fueron capturados a pocos metros del sitio. CNC Noticias Baydupar dialogó con el rector del colegio, José Gabriel López Torres, y relató el momento exacto que fue herido el pedagogo. Se trata del señor coordinador Eduber Barraza. Él ingresaba a la institución y al atravesar la calle, la diagonal 21 bis, lo abordan dos individuos en una moto como para atracarlo. Al momento en que lo están atracando que le retiran un celular, le quitan un celular, no les fue suficiente quitarle sus cosas, sino que también le disparan y lo hieren en la pierna derecha, en la parte baja de la rodilla. La policía reaccionó de una forma rápida porque tenemos cámaras de seguridad en el colegio y se activó todo el sistema para perseguirlos y fue una acción inmediata de la policía, obviamente que obedece a una reacción. Recalcó además que como máxima autoridad del plantel educativo solicita a las autoridades una mayor presencia alrededor de este lugar. Como rector yo necesito que se defina una campaña de prevención, que nos instalen policías fijos, que nos controlen el ingreso y la salida de los estudiantes, que eso se ha pedido y se ha repedido. En todas las administraciones se ha pedido y nunca nos han escuchado. Solamente en algunos colegios lo tienen, aquí no. Aquí es la primera vez, aquí en el colegio, en los tres años que llevo laborando, es la primera vez que ocurre un hecho de esto con un coordinador. Él es un coordinador de otra sede que vino a hacer una diligencia. Pero yo tengo 10 años de estar laborando en esta comuna, en la Comuna 2, y ocurre con mucha frecuencia. El sector de la Comuna 2, si no lo conocen, es un sector que tiene bastante índice de inseguridad, tiene mucha vulnerabilidad, muchas familias disfuncionales. La policía es insuficiente para la cantidad y frecuencia de los hechos vandálicos que se presentan. Un portavoz oficial aseveró frente a este hecho que los supuestos ladrones minutos antes habían cometido un robo a un estudiante de dicha escuela y lo despojaron del celular de alta gama que llevaba en las manos. Tras su aprehensión, fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de hurto y tráfico y porto ilegal de armas de fuego. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Guauza Móvil 302-27707 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.